Es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, que tienen facultades para investigar y para proceder, nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política, y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. ¿Por qué? Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales. Te voy a poner un ejemplo, porque hay que estar repitiendo. Te voy a poner un ejemplo, porque hay que estar repitiendo. ¡Gracias!